pudieron ver. Es por eso que hoy en Noticiero 12 le vamos a mostrar cómo está, cómo se encuentra, cómo se ve fundamentalmente el nuevo gigante de Alverde. Juanpi, ¿cómo te va? Muy buen mediodía. Contanos y mostrarnos fundamentalmente. Sí, ¿cómo estás Agustín? La verdad que el miércoles cuando Beagrano enfrente a Huracán a las 7 de la tarde en Alverde va a ser una jornada especial, no sólo por el regreso justamente al Estadio Julio César Villagra, sino por todo lo que ha hecho la comisión directiva con respecto a las obras. Empezaron en noviembre y de a poquito en Noticiero 12, atentos, hinchas piratas y atentos también los hinchas del fútbol cordobés, porque este es uno de los nuevos estadios que tiene el fútbol de acá de la ciudad. Miren las remodelaciones que se han hecho. Lo que están viendo ahora es toda la nueva tribuna donde antes se encontraba la especie de palcos vidreados que va a tener una capacidad para 1.500 espectadores, ya está casi todo vendido entre un precio entre 100 y 400.000 pesos. Los propios socios que compraron estas butacas fueron quienes ayudaron a que esta remodelación se pueda hacer. Y lo que están viendo un poquito más abajo que tiene que ver con unas maderas aquí, ya va a tener un poquito más de forma en unos días porque los bancos de suplentes van a estar aquí con un techo y los jugadores van a salir por el medio de la cancha. Si nos vamos un poquito más arriba, primero también vamos a ver que hay cambios en la iluminación, una iluminación más potente de LED, y si nos vamos hacia la derecha, todo el sector de prensa también totalmente renovado. Parece que es otro estadio, pero para ello vamos a hablar con Héctor Tato Genaro, vicepresidente del club, para que nos comente un poco de estas obras, el esfuerzo que se hizo, sobre todo en tiempo, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Sí, la verdad que ha sido una locura esto cuando arrancamos los primeros días de diciembre y estamos terminando en cuatro meses. Fue una cosa de loco, fue a fondo todos los días. Inclusive ahora están trabajando sábado, domingo, hasta cualquier hora de la noche. Y bueno, pero ahí tenemos, como estamos viendo, las cabines de transmisión nuevas, totalmente nuevas, con aire acondicionado, con todo lo que se necesita por un estadio de primera, como en el grano ahora. Las butacas, las butacas de la superceleste, se cambió el riego, se hizo un riego totalmente nuevo. La iluminación, se duplicó la iluminación del estadio, se hizo espacios para los discapacitados, dividido en dos, una parte discapacitada con acompañante y la otra parte de discapacidad que está al lado de la preferencial. Los vestuarios nuevos, totalmente nuevos los vestuarios, fue una refuncionalización, se adaptó todo a las reglas actuales. ¿Se cabió un poquito el lugar de la cancha también? La cancha se corrió un poco desde, hacia la zona de la preferencia, se corrió más o menos un metro ochenta, y ahí se acomodó en el centro, se centró la cancha con la salida del túnel. Adentro, bueno, por supuesto se cambiaron... ¿Quiere que vayamos adentro? Vamos, vamos entrando. Miren, le vamos a hacer una aclaración, ahora vamos a ingresar por donde van a salir los jugadores o volver a los vestuarios. Del lado izquierdo está el local y del lado derecho está el visitante. Y allí también hubo cambios, hay baños nuevos, vestuarios nuevos. Baños nuevos, vestuarios nuevos, la zona de preparador físico, de utilería, todo eso está nuevo. Estamos trabajando también en una parte que no se ve ahora, pero que va a ser más adelante, en todo lo que va a ser el museo, lo que va a ser la parte de socios y administración. En este momento estamos entrando al pasillo central que divide los vestuarios de locales y de visitantes. Todo con LED, y por acá van a circular desde el ingreso, desde el ingreso de la gente y de los jugadores de la otra punta, desde la cancha directamente, aparte sin pasar, sin correr riesgo. ¡Ay, qué bonito! ¡Está en pleno trabajo los muchachos! Estamos interrumpiendo un segundito. Estamos, como ves, en pleno trabajo, estamos dando los últimos retoques, ya los definitivos. Después viene la parte de limpieza. Y bueno, van a ver... Baños nuevos, ¿no? Baños totalmente nuevos. Ahí si tu camarógrafo lo enfoca, va a ver que está totalmente nuevo. Bueno, es un poco esta locura que iniciamos hace cuatro meses. Bueno, veo que los obreros siguen trabajando mejor. Está presionado, porque saben que el miércoles hay que llegar, como sea. Me parece bárbaro que esté trabajando, porque la verdad es que estamos contra el reloj. Pero bueno, lo que queda son detalles, detalles mínimos. Y bueno, la idea es terminarlo todo dos días antes del partido, para poder probar todo lo que estamos haciendo. Se cumplen de los sueños, ¿no? Del hincha celeste, también de todo el mundo Belgrano. Además, le hacía falta la cancha de Belgrano, allornarla, le hacía falta actualizarla. No se había hecho nada de este lado. Acá se funcionalizó todo. Hay una estructura de 90 años que se demolió. Bueno, están viendo lo que hay en este momento. Este es el vestuario de la OCAI, que está faltando únicamente acomodar donde van a estar sentados los jugadores. Y el resto está listo. Estamos, eso, limpieza y ordenando un poco las cosas. Así que vamos a llegar seguro el miércoles, que se queden todos tranquilos, porque ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir acá. Y lo que necesiten, acá estamos. Bueno, gracias por la predisposición, entonces, al cuerpo directivo justamente de aquí de Belgrano. Bueno, llegamos al vestuario, el final. Empezamos de afuera hacia adentro para mostrarles cómo los jugadores, cuando terminen un partido, van a ingresar y este va a ser el vestuario local. Muchas obras en Belgrano, un presupuesto importante pagado mayoritariamente por los socios y un estadio prácticamente nuevo. Adelante ustedes. Gracias, Juanpi. Ahora, lo que le quería preguntar a Agus, Agus, ¿cómo es cada hincha va a tener su butaca? Sí, sí, respecto a lo último que contaba el Juanpi, la totalidad de las obras fueron tomadas y financiadas con aporte de los socios. Cada hincha compró una ubicación de esa tribuna nueva, la Super Celeste, que va a tener la mejor ubicación y va a estar bien cerquita del banco de los suplentes y de la salida de los jugadores. Cada uno de los hinchas compró una butaca por dos temporadas a un precio promedio de 400 mil pesos y con ese dinero se hicieron las obras de la nueva tribuna, de los nuevos vestuarios, la nueva salida, las nuevas cabinas de prensa que se veía y a la vuelta, sobre Calle Rioja, compraron un terreno y armaron una salida para la gente de la preferencial. Está muy lindo el gigante de Alberti y el próximo miércoles, cuando Belgrano juegue de local contra Horacán, como siempre, como pasó en toda la temporada, va a estar llena de hinchas piratas, jugando donde merece jugar Belgrano y donde quieren jugar, que es en Alberti. Agus, 400 mil pesos, tiquitaca, o había plan de pagos? No, no, había plan de pagos. Algunos que lo compraban en una sola cuota, te lo financiaban un poquito más caro, pero todo el mundo que lo compró dice que vale la pena y que era barato. No, pero además en un país... ¿Qué le parece? Pero claro, en un país con inflación, la verdad, me parece que 400 mil pesos por dos años, hoy puede parecer alta la cifra, pero con la inflación que hay en la Argentina, me parece que está dentro de los precios que se cobran a nivel internacional. Ahí está, mirá, Roxy, te lo tenías a tu espalda. Juanpi, si nos podemos otro en la tribuna, la ubicación es privilegiada. A ver. Eso es lo que quería mostrar, porque los estaba escuchando, es una ubicación europea, podríamos decir, porque algunas canchas... Se ha eliminado el alambrado por completo, ¿verdad? Aquí termina la cancha, se ha eliminado el alambrado, entonces la gente lo va a ver casi en primera persona, miren la altura que tiene. Es apenas... No llega a un metro y medio, entonces la gente, sin alambrado, lo va a poder ver, miren, a donde está el camarógrafo, ya está dentro de la cancha, y el espectador va a estar donde estoy yo. La verdad que está aproximadamente a tres metros de los jugadores, algo espectacular, y espero que también el público se comporte, ¿no? Porque no tenemos alambrado. Exactamente. Esa es la tendencia. Un espectáculo de fútbol. La tendencia es eliminar el alambrado. Obras que se demoraron, hay que decir, chicos, por dos razones. Una, porque cuando estaban remodelando la que ahora es la Super Celeste, se encontraron con cañerías y con cada cosa ahí de hace muchísimos años, entonces, bueno, es como en una casa, más o menos, ¿no? Y después también...